¿Qué pasa si nosotros sospechamos como pacientes que tenemos un infarto? Si nosotros sospechamos como pacientes que tenemos un infarto, primero es no perder la calma, llamar a un familiar, tomarse si es posible una aspirina, masticable o tomada, como sea, y llamar a algún hospital cercano o pedir una ambulancia. Gracias.